El comunismo, el socialismo, lo único que da, lo único que te garantiza es la miseria absoluta. Comunícame con Tallahassee que quiero hablar con el representante estatal Daniel Pérez para que nos hable específicamente de este proyecto de ley que hoy se ha presentado en Tallahassee con conferencia de prensa incluida en la que estuvo magistralmente nuestra querida Rosa María Payá y la fundación de las víctimas del comunismo. Así que bienvenido, Tallahassee, por primera vez, el representante estatal Daniel Pérez. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar con usted. No, no, el placer es mío y la alegría tremenda que tenemos los que denunciamos a diario el peligro del comunismo y el socialismo en Estados Unidos, el adoctrinamiento en las escuelas, cómo se impulsa por parte de la izquierda dentro de las escuelas, de los niños, de las universidades, todo lo que fomente la unión a grupos marxistas, a grupos que se reconocen simpatizantes de la izquierda. No voy a mentar ningún grupo para no crearle ningún problema a usted, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué sucedió hoy en Tallahassee, Daniel? Bueno, esta mañana nosotros tuvimos un evento pequeño con alrededor de 40 personas diferentes, algunos políticos, otras personas que manejaron ocho horas de Miami para estar con nosotros y otras personas que tuvieron historias para darle a la prensa sobre los eventos de su vida y cómo llegaron a ser víctimas de la opresión, del comunismo y del socialismo. Y después que nosotros tuvimos esa prensa, entramos al Capitolio y hoy empezamos por el primer comité, una ley que se llama en inglés The Patriotism Bill, es una ley de patriotas, que dentro de esa ley tenemos varios detalles. El detalle más importante de todos, en mi opinión, es la parte de la educación para nuestros niños. Otro día yo vi en una biblioteca, no fue en Miami, fue en otro condado, pero delante del libro, en una biblioteca de la parte de los niños, tenían la bandera de Rusia, pero del Soviet Union, del comunismo. De la URSS, de la antigua URSS. Así es. Entonces, ¿cómo es que un libro así puede estar en las manos de un niño? Y eso es el problema que nosotros tenemos. La educación a veces es lo más importante, porque es lo que estás creando la mente para cuando un día ellos sean adultos, pueden hacer sus decisiones personales. La formación y la educación dentro de esta ley es para que en las escuelas nosotros tenemos la oportunidad para enseñarles a estos niños la diferencia entre el capitalismo, la democracia y en el otro lado el comunismo, porque el socialismo es comunismo. Entonces nosotros tenemos que enseñarles esa ideología, lo bueno del capitalismo y lo malo del comunismo. Y lo vamos a hacer dentro de esta ley que hoy empezó en el primer comité dentro de la Cámara de Representantes. ¿Tiene futuro esta ley? ¿Cree usted que pase? Yo sí pienso que tiene un futuro. En la prensa hoy, cuando estábamos hablando con la prensa, tuvimos el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente Chris Prouse, que estaba con nosotros, que él es de la área de Tampa Bay, y estaba con nosotros hablando sobre esta ley y la importancia de esta ley, porque él también quiere que pase dentro de la Cámara de Representantes. En el Senado es otro tema, otra conversación, porque no soy senador. Sé que la senadora Ana María Rodríguez, que también es de Miami, ella es la que está manejando esta ley dentro del Senado y es bien importante para ella también. Y ella es la que está manejando esto para que puede pasar por el Senado, nosotros por la Cámara y entonces eventualmente para que el gobernador lo pueda firmar. Sí, yo hablé con la senadora Iliana García y me dice que también ella está haciéndole el support a este proyecto de ley que le parece que es muy bueno y es muy importante que los niños tengan la información completa y que los niños puedan ver el resultado real en la práctica, en las víctimas, en los testimonios de los que hemos sufrido el comunismo en carne propia. Esta ley también incluye, Daniel, que se declare un día en la Florida en conmemoración a las víctimas del comunismo. Bueno, son dos leyes diferentes, pero hoy hablamos de las dos leyes juntas. Pero la segunda ley es por el representante David Borrero, que es que lo está manejando, el primero de los patriotas, que nosotros hablamos hace unos cuatro minutos, es por el representante Zika. Él fue, mira, una historia que me encantaría. Él no habla español, pero me encantaría que él estuviera con ustedes para darle su historia. Él vino a los 13 años de Kosovo y huyéndose del comunismo y llegó al estado de Louisiana. Y ahí fue donde él empezó la educación y hoy en día es banquero, tiene su familia y él dice, mira, yo soy producto de una persona que no tuvo oportunidad dentro de su país. Vino a los Estados Unidos y tiene toda la oportunidad posible. Y él se frustra porque dice cómo es que una persona no puede ver con sus ojos lo malo que no hace el comunismo. Cómo es que no lo ven? Esos que tienen la opinión, que dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con usted porque usted es republicano. No, no se pueden poner bravos porque nosotros tenemos diferentes opiniones. Tienen que estar alegres, que tienen la oportunidad para dar su opinión y no tienen que preocuparse que al momento que ellos se van de ese edificio que lo está esperando la guardia afuera para llevárselo preso. Y él dijo esa historia hoy, lo dijo hoy. Pero para para darle una respuesta a la pregunta, la otra, el otro ley que nosotros estábamos hablando sobre el representante Morero es para que el día 7 de noviembre de todos los años es una conmemoración para esas personas, esas víctimas que sufrieron por culpa de la opresión de gobiernos comunistas, que no son gobiernos, son dictadores. Pero eso es la razón por la segunda ley. Espero que esa también camine dentro de la Cámara del representante. No sé en el Senado dónde está manejando esa ley. ¿Cree usted que se convierta la Florida en el último bastión anticomunista y antisocialista en Estados Unidos? Porque la tendencia demócrata de la parte más radical del Partido Demócrata, más izquierdoso, más izquierdista del Partido Demócrata, apunta a un peligro inminente de hacer un socialismo democrático, como ha hablado Alejandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders y demás representantes que conocemos. Y déjeme decirte, no es solo los federales como Bernie Sanders y AOC. Tenemos esos mismos representantes y congresistas en nuestro estado. Sí. Lo estamos viendo. Ahora, Debbie Mercosur Powell, que era congresista. Si vemos los videos de esa señora, mira, yo no la conozco personalmente, no puedo hablar mal ni bien de ella porque no la conozco. Pero sus políticas, sus ideologías me asustan. Y no por mí, yo soy adulto, ya soy hombre, pero por mis niños. Tengo dos niños pequeños que yo quiero que ellos tengan todas las oportunidades que nosotros tenemos hoy en día. Pero el Partido Demócrata, en mi opinión, y yo me llevo muy bien con muchos demócratas, pero el Partido Demócrata de hoy no es el partido de los 90, no es el partido de Bill Clinton. No, no es ni siquiera el partido de hace... ¿Quién es más izquierdista? No es ni siquiera el partido de los 2000, no de los 90, del 2000 tampoco lo era. De hace 20 años atrás. ¿Estamos en peligro, representantes? ¿Estamos en peligro de que el socialismo y el comunismo llegue y se implante en Estados Unidos? Yo no pienso que eso va a pasar en Estados Unidos por personas como usted, personas como yo, personas como nuestros amigos, que nunca van a dejar que eso pase. Dentro del Estado de la Florida, sí te puedo decir, con toda la confianza del mundo, nunca va a pasar, porque nosotros en Miami sufrimos de eso, nuestras familias sufrieron de eso, muchos lo vivieron. Y hoy lo dije, yo me recuerdo, mis abuelos, en paz de cáncer, siempre me decían, Cuba era la perla del Caribe, Cuba era la perla del Caribe, y siempre me decían, no, la perla del Caribe, mira, yo hacía esto y hacía eso, y tu abuela se vestía y salía, y todas esas historias me lo decían de niño. Y hoy yo dije, esa perla no existe, no existe. Pero nosotros tenemos una perla nueva dentro de los Estados Unidos, y es en la Florida, y no podemos perder lo que una vez nos llevaron en el año 59. No lo vamos a dejar que pase dentro de la Florida. Así que sí, con confianza yo te digo que no estoy preocupado que el socialismo, el comunismo entre en este Estado. Gracias, Daniel. Un placer tenerte en el programa, y ya lo sabes, este programa también está abierto a todos los representantes de Tallahassee que puedan hablar con nosotros y que quieran representarnos dignamente. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Va, hasta luego. Ve lo importante de hablarle a los nietos y a los hijos, de contarle su historia, de contarle sus vivencias, de no ocultarle la verdad. Ve la importancia, Daniel. Daniel, si no llega a tener unos abuelos que le cuentan todo el daño que hizo el comunismo, hoy Daniel, como político en Tallahassee, pudiera votar en contra de esta ley. Pero por el contrario, la impulsa, apoya el que los niños en Estados Unidos, en la Florida, no sean adoctrinados. Esto es importante y esto es una victoria nuestra, una victoria de todos, una victoria de las caravanas, una victoria de la expresión social y de la presión social que hemos llevado a cabo. Esto es la mejor respuesta que se le puede dar a The Hills, a los medios de izquierda que nos decían, están metiendo miedo con el socialismo y el comunismo y eso no va a pasar. A la hija de Jorge Ramos, a Paulita Ramos, a todos los que vinieron a entrevistarme durante la campaña presidencial y que me decían, no hay por qué tener miedo. Aquí está la ley, el proyecto de ley que se está impulsando en Tallahassee. Si no existiera el peligro del socialismo y el comunismo tal y como lo he denunciado, no habría razón para impedir que los niños en las escuelas sean adoctrinados. Ahí te lo dejo. Vamos a ver quién dice mentiras y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Mira qué linda Rosa María Páez, mi vida. ¡Bravo! ¡Bravo Rosa! Gran trabajo, gran trabajo de Rosa y de toda la gente que levanta su voz y que denuncia. Me invitaron. No pude ir porque yo con el rancho, los huevos, las vacas, todos estos problemas que tengo arriba, no he podido moverme de aquí. Pero cuando aprueben la ley, cuando pase la ley y se vaya a firmar, les prometo a toda la gente que me invitó que ahí estaré dando fe de que en las escuelas de la Florida los niños conocerán la realidad del comunismo.